Juan Carlos Mondraón Castañeda de la Asociación de Hoteles de Jalisco. Adelante Juan Carlos, hasta por siete minutos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Escuchan ahí, perdón? Perfectamente. Ah, perdón, perdón. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Muy agradecido con el diputado Jericó Abramo Mazo, presidente de la Comisión de Turismo, con el diputado Checo Barrera, buen amigo de aquí de Jalisco, y también con el presidente nacional de la Asociación de Hoteles, con José Fernández, que tuvo su exposición en la de ayer. Muy agradecido y sobre todo gratamente sorprendido por esta oportunidad que se da en este Parlamento Abierto para poder hablar acerca de todas las necesidades que tiene el turismo, que con toda la gente y con todas las personalidades que me han antecedido, pues evidentemente podemos ver que el programa es rico y que las necesidades sin duda son muchas. Déjenme darles un poco de contexto de lo que ha pasado en Jalisco. En el año 2019, cuando traíamos una economía perfectamente engrasada, perfectamente acelerada, cerramos al 61% de ocupación. Después, en el 2020, con el tema de pandemia, la ocupación S61 se cayó a 27%, y para 2020, para 2021 subió a 45%. Evidentemente, en el año pasado hay una recuperación muy importante respecto al año previo, pero todavía estamos muy lejos de poder recuperar lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. Para este año 2022, estamos generando una expectativa de ocupación hotelera de alrededor del 50% o el 55%. Esto de qué va a depender, pues va a depender básicamente de la velocidad a la que podamos echar a andar nuevamente la economía y que las empresas, porque ese es el factor que ha estado faltando, que las empresas a nivel nacional y a nivel internacional empiecen a viajar y empiecen a trasladarse y empiecen a alegrarse en esta relación económica. Los grandes consorcios mundiales que vienen a nuestro país por trabajo es el segmento que está haciendo falta. Si lo sepan, pero el aeropuerto de Guadalajara está haciendo una inversión de 11 mil 500 millones de pesos, está haciendo una segunda pista y un segundo edificio terminal, y ya para poder estar en números del 2019, el único segmento que está haciendo falta precisamente es el de negocios. Voy a tratar, después de estos antecedentes, de poner sobre la mesa algunos temas. Es un poco complicado porque se ha hablado de tantas cosas y además me da tanto gusto que la Cámara de Diputados esté hoy sensibilizándose de la gran problemática que tenemos en nuestro país en materia de turismo, porque esto sin duda va a decantar y va a terminar, sí o sí, en nuevas políticas, en actualizar nuestras políticas para echar adelante nuestro país. Lo primero que quisiera decir es, en 1990 vino el que era considerado en aquel entonces el gurú del turismo en el mundo, un español, no recuerdo su nombre, pero después de darnos una gran exposición, después de explicarnos cómo han logrado que España se convirtió en la puerta de entrada a Europa y cómo han logrado multiplicar por mucho la cantidad de visitantes que llegaron a España y que ahí se iban hacia otros países europeos. En el mundo, en el mundo, hemos logrado hacer que España se convierta en la puerta de Europa. Imagínense lo que somos capaces de hacer si tuvimos que regresar al país económico y más poderoso del mundo. Y esa reflexión que ha hecho desde 1990, estamos en 2022 y yo considero que no hemos hecho lo suficiente. Tenemos muchísimos destinos, solamente los de Placu, La Riva de Mayas, Puerto Vallada, La Riva de Mayas, Acapulco, mismo Acapulco con toda la problemática, tenemos los marcos, tenemos montaña, tenemos lago, tenemos otros destinos que desde mi punto de vista no se han explotado de manera suficiente. Y ahora que el CPTM no está apoyando, pues la marca México tampoco está presente. Una de las cosas que evidentemente después de, por ejemplo, Estados Unidos hizo muy bien después de la Segunda Guerra Mundial, fue activar o reactivar el turismo nacional, en ese entonces el turismo carretero. Eso no hemos venido haciendo, no nada, En Mábaldo, en Mábales, estoy seguro de que muchos estados de la República han ido trabajando en desarrollar el turismo carretero. Nosotros tenemos un tema natural de 14 ciudades dropoutes, que es importante de las ofertas y la ciudad de la República. Entonces ya entramos en un tema importante, donde es el tema de la seguridad, la seguridad terapia, la seguridad dibernamental y que ya la citadona subjetiva. de los que estamos rechazando y que los usuarios son los que están siendo aburrados. Entonces, los temas de seguridad creo que ese es un tema que viene acá de manera más importante y más funda. El tema es otra cosa que creo que en México deberíamos estar haciendo los problemas internacionales. Tenemos grandes ciudades conectadas con los medios medios. Es increíble por ejemplo, ustedes pueden venir de los Cachau, de volar de los cabos de Rey a Chihuahua, de volar de México para regresar a Chihuahua. El que tienen que ver con los buques regionales es hacerse para el transporte o los distancias necesarias. Y eso es para que el turismo es fundamental y lograr que las aéreas, las actuales, las nuevas, pudieran entrar y usar todo lo que tiene con los vuelos regionales, creo que sin duda sería importante para todos. Hablamos un rato de la marca de México que está perdida y es importantísimo con el turismo rural. Con lo que tiene que ver con el turismo rural, con lo que tiene que ver con el turismo de la voz, para los mágicos, para los rurales, para las arqueológicas. Y otra cosa que es muy importante, y bueno, en el turismo de Jalisco, prácticamente el turismo rural es tan abalajado. Hablamos un tema de todo lo que tiene que ver con las posiciones, posiciones, muchas razones de donde se hacen congresos mundiales, algo que no es el tema de la cancelación del aeropuerto nacional. Yo he visto de Suiza, por ejemplo, donde muchos de estos podemos dar o tomar la decisión de venir a México o ir a Panamá o bajar a Brasil, ¿no? Entonces, tenemos que reforzar esa parte, tenemos que trabajar también de manera importante. Otra cosa que también hablaba yo hace un rato que cerramos sin pasos. Todas las presidencias de segmentos comercializados a través de las formas serrónicas. Ese mismo año cerramos 50% de opción al hotel. Y es algo que hemos venido discutiendo, no le tenemos competencia. Lo que no podemos permitir es que el piso se se explique. Todo tiene que ver con presión de ciudad. Todo tiene que ver con pagos. Todo es que estamos bajando muy fuerte. estas zonas únicas que puedan llegar a tratamientos en zonas públicas, zonas comerciales, pero que no se pueda hacer en zonas residenciales porque causan mucho problema y muchas incomodidades a las personas que viven en esas zonas. El tema de los centros históricos también es un tema importante que creo que se tiene que revisar y algo que muy probablemente los diputados no son que reactiven el tema de FONATUR. FONATUR siempre fue muy importante para el desarrollo de los turísticos en nuestro país y está olvidado ese programa de desarrollo que llegaba y le daba mucho sentido a las comunidades completamente ojalá desde la Cámara de los Deputados pueda trabajar para que se repite y por uno hablar acerca del tema de las relaciones públicas para registrar las noticias de Gallupac creo que eso es algo que tiene que estar cuando el CDM lo hace muy bien ojalá podamos retomarlo una vez ya para terminar agradezco muchísimo que nos invita hablar de esto más darlo de frente o desensizar todos de la situación de Jalisco como siempre la economía esperan todos ustedes con los brazos gracias muchísimas gracias a don Juan Carlos perdón esta comisión ve con muchos ojos que debemos activar muchas áreas de formación y activación turística que el país requiere sobre todo ocupe seguridad porque lo que se me da de mensaje a nivel nacional internacional va a garantizar que nuestro turismo internacional vea y sus divisas con nosotros creo yo muchas veces en la buena relación entre los tres niveles del gobierno y damos los lados ahí están muchos lados del país no quiero obviar a nadie muchos estados de todo el país otros enfrentar temas de seguridad más graves y yo creo que en próximas fechas vamos a poner ese puente entre la sociedad legislativa y el público a recuperar la paz y la paz en muchas regiones del país que cortan muchísimo en materia económica desarrollo social y que tenemos la paz y nuestra hija ha estado contenta y siempre nos ha dicho en el tema también del tema de seguridad para la región de que se quitar la de guajaja del estado médico los diputados de zacatecas lo han hecho los diputados de coahuila todos estamos en el mismo canal queremos que salga adelante y es por eso que hay que hacer todo la seguridad es un tema de política es un que se debe trabajar con estrategia con coordinación con buenas acciones muchas gracias